Chiquillos Oye chiquillos, ay por qué eres así Oye chiquillos, ay por qué eres así Cómo es eso que te quieres casar, cómo es eso que me quieres amarrar Cómo es eso que le hablaste de mí, a tu papá Pregúntale primero si me fuera más feliz Pregúntale primero si me fuera más feliz Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Solite, solite Deli, 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 deli Los Papis R7, el grupo que toca padre Hoy a las seis de la mañana Oye chiquillos, ay por qué eres así Oye chiquillos, ay por qué eres así Cómo es eso que te quieres casar, cómo es eso que me quieres amarrar Cómo es eso que le hablaste de mí, a tu papá Pregúntale primero si me fuera más feliz Pregúntale primero si me fuera más feliz Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Me gusta enamorar, pero no trabajar Oye chiquita no puedo trabajar Con esa carita que tengo de galán Pues si no trabajas que vamos a tragar Jamás me mantendrás, jamás me mantendrás, no más de prangalear Oye chiquita no puedo trabajar Con esa carita que tengo de galán Pues si no trabajas que vamos a tragar Jamás me mantendrás, no más de prangalear Yo no sé trabajar, solo sé estudiar Así que a trabajar, mijo Yo no sé estudiar Hágale, 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 mijo Hágale mi amor Y yo no sé estudiar Hay tiempo, estoy enamorando Pero no trabajar ¿Y se va? ¡Woo! ¡Gracias!